Saludos, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Hélder Hernández, electrofisiólogo del Hospital Damas aquí en Ponce. Yo soy electrofisiólogo, nosotros somos especialistas dentro de la cardiología y nos especializamos en el área de las aritmias cardíacas. La electrofisiología es una especialidad dentro de la cardiología donde hacemos evaluaciones y tratamientos de distintas aritmias cardíacas. Las aritmias cardíacas son disturbios en el sistema eléctrico del corazón. El corazón es un músculo que conduce a electricidad y de ahí es que viene el funcionamiento del mismo. Así como todo órgano, pues tiene sus fallas y sus condiciones. Las aritmias son varias, son distintas y se dividen en aritmias que predisponen a bradicardia o pulso lento y taquicardia o pulso rápido. Las aritmias que predisponen a bradicardia causan distintos síntomas. Usualmente son más comunes en pacientes de la tercera edad, mayor de 65 años, con condiciones cardíacas ya previas y por el uso de medicamentos para la presión u otras indicaciones. Cuando hacemos una evaluación de bradicardia, tenemos que descartar causas reversibles, como ya mencioné, el uso de medicamentos que puedan predisponer a que le baje el pulso al paciente. Pero también hay otras condiciones médicas que predisponen a que le baje el pulso al paciente y no necesariamente son reversibles. Y ya cuando uno hace esa evaluación y llega a la decisión de que no hay una causa reversible para la bradicardia, pues entonces viene la recomendación de un malcapaso. Y esa es una de las modalidades de tratamiento para el manejo de bradicardia o pulso lento. Cuando hablamos de taquicardia, es todo lo contrario. El pulso rápido, cuando el corazón se nos eleva a más de 100 latidos por minuto. Usualmente las causas de taquicardia, lo más común son causas fisiológicas, ¿verdad? Cuando estamos en estrés, cuando tenemos una enfermedad, un proceso agudo, cuando tenemos fiebre, un dolor, cuando corremos, incluso, ¿verdad? Se nos sube el pulso por encima de 100, pero eso son condiciones fisiológicas y no necesariamente requieren tratamiento. Hay condiciones, sí, de taquicardias que son patológicas y a esas es que entonces nos enfocamos en el tratamiento. Las taquicardias más comunes, sobre todo en la población joven, sin condiciones cardíacas previas, son los llamados prematuros. Los latidos prematuros son latidos que se sienten como... Los pacientes lo describen solamente como un brinquito del pecho, seguido de un mareo, ¿verdad? Porque luego del prematuro, usualmente viene una pausita en lo que el corazón, pues, vuelve a toda la vez a latir a su ritmo. Usualmente los prematuros son latidos benignos, ¿ok? Lo único es que, pues, le causa muchos síntomas a los pacientes, sobre todo cuando están bajo estrés, bajo niveles de ansiedad, uso de estimulantes como la cafeína, refrescos, dulces, chocolates. Todo eso tiende a exacerbar los prematuros, ¿verdad? El uso de terapia en pacientes asmáticos con albuterol. Tiende a causar estos prematuros y los pacientes, pues, se tornan sintomáticos. Pero estos son latidos o arritmias completamente benignas, ¿ok? No predisponen a condiciones más allá, ni causan infartos, ni mucho menos le predispone a la muerte a los pacientes, ¿ok? Le ofrecemos tratamiento a los pacientes. Usualmente el tratamiento son medicamentos para controlar el pulso, ¿verdad? Como son los llamados beta-bloqueadores u otros medicamentos similares para controlar la frecuencia o la intensidad de los prematuros, y así los pacientes, pues, se sienten mejor. Rara vez, tenemos que llevar al paciente a procedimientos, como vamos a mencionar más adelante, el procedimiento de la ablación, que es un procedimiento que nosotros hacemos especializado para localizar y eliminar los focos de la arritmia a través de catéteres. Es similar a un catéterismo. De eso vamos a hablar, pues, más adelante. Así que los prematuros es uno de los arritmias benignas más comunes. La arritmia más común que vemos en todos, ¿verdad?, los grupos de pacientes, ya sea a nivel ambulatorio o a nivel hospitalizado, es la fibrilación auricular o la fibrilación atrial. Esta arritmia no es tan benigna como los prematuros que acabamos de mencionar, porque estas arritmias se asocia con distintas condiciones serias, como son derrames cerebrales, fallos cardíacos y hasta la muerte. Así que cuando identificamos un paciente con fibrilación atrial, tenemos que ser un poco más agresivos en términos del diagnóstico y el manejo, porque queremos prevenir complicaciones, como las ya mencionadas. La fibrilación atrial, usualmente los pacientes, el síntoma principal es palpitaciones, fatiga, y sienten que el corazón está completamente fuera de ritmo, porque la arritmia predispone a un ritmo irregularmente irregular. Cuando nosotros examinamos al paciente, le tomamos el pulso, sentimos un ritmo completamente irregular. No hay una secuencia de latido a latido, y es debido a un ritmo caótico en la parte superior o en las aurículas del corazón. ¿Ok? Usualmente esta arritmia predispone a que el paciente es de sarroga de taquicardias o pulsos rápidos por encima de 100 por minuto, y de ahí es que vienen entonces la mayoría de los síntomas de estos pacientes, usualmente es fatiga, palpitaciones o dolor de pecho. En pacientes de la tercera edad octogenarios, pueden tener la combinación de fibrilación atrial con taquicardias y bradicardias, por su enfermedad avanzada del sistema eléctrico del corazón. Y la gran mayoría de estos pacientes, el tratamiento incluye la implantación de un marcapaso para tener control de estos sub y bajas del pulso que estos pacientes desarrollan junto con la fibrilación atrial. Parte del manejo de la fibrilación atrial, el manejo inicial se enfoca en el control de frecuencia, ¿verdad? De los latidos con medicamentos. ¿Ok? En pacientes jóvenes tendemos a ser un poquito más agresivos en no solamente controlar la frecuencia del pulso, sino tratar de mantenerlos en su pulso normal. Y para eso, pues, utilizamos medicamentos antiarrítmicos, que son medicamentos que funcionan a nivel del sistema eléctrico del corazón. Y si los pacientes fallan en ese tipo de medicamentos y recurren en la arritmia, pues entonces nos movemos al procedimiento de la ablación ya mencionado para tratar de mantenerlo en su ritmo normal en muchas ocasiones de forma permanente. ¿Ok? Así que la fibrilación atrial, ¿verdad? Es una de las arritmias más comunes que vemos. Cabe mencionar parte del manejo bien importante identificar a los pacientes que se benefician de anticoagulación. ¿Ok? Porque una de las complicaciones más serias y más temidas de la fibrilación atrial es que el paciente desarrolla coágulos dentro del corazón y un coágulo se vaya a viajar al cuerpo, ¿verdad? Lo más común es que suba al cerebro y le causa un derrame al paciente. ¿Ok? Tenemos ya una pregunta que nos hace un paciente y la pregunta le es así, ¿qué relación tiene si alguna un eteroceptal defect con las taquicardias y palpitaciones? Pues un defecto en el septo atrial es una de las enfermedades congénitas más comunes. O sea, son pacientes que nacen con defectos congénitos. En particular, este es un defecto en la pared que divide la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la parte superior del corazón. Estos pacientes, si no se identifican a tiempo y el defecto no se repara, se crea mucho problema hemodinámico a nivel de las aurículas porque hay un flujo de sangre completamente anormal entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Las aurículas se recrecen y al recrecerse las aurículas se estiran las fibras, hay proceso de cicatrización, aumenta las presiones dentro de esas cámaras y de ahí es que vienen las arritmias en estos pacientes con defectos atriales septales. Una de las arritmias más comunes fue la de la que estábamos hablando ahora mismo, fibrilación atrial. Muchos de estos pacientes con defectos septales atriales, al cabo de los 30 a los 40 años, como presentan de hechos con fibrilación atrial, hubo otro tipo de arritmias con respuestas rápidas. Y entonces, pues secundario a estas arritmias es que vienen las palpitaciones, la fatiga y cuando ya identificamos esos problemas, pues entonces tenemos que ser más agresivos en el manejo desafortunadamente, ¿verdad? Si el paciente se diagnostica a mediados de edad, pues el manejo se hace un poco más difícil, así que muchos de estos pacientes se operan en la niñez para evitar las complicaciones a largo plazo. Tenemos otra preguntita por aquí, bien importante, el uso de walfarina. ¿Está indicado? Pues mire, walfarina es el anticoagulante que más se ha utilizado por los últimos 50, quizás 60 años, para el manejo de formaciones de coágulos en la arritmia de fibrilación atrial, la arritmia que hemos discutido. Es un anticoagulante que se debe monitorear, ¿verdad? En base a niveles de sangre para ver cuánto anticoagulador está el paciente. Como mencioné, el anticoagulante es el que más se conoce, pero pues tiene muchas limitaciones en términos del uso, ¿verdad? El paciente tiene que ser bien estricto en términos del uso del medicamento y del monitoreo de los niveles de anticoagulación en sangre. Uno de los grandes problemas de la walfarina es que tiene múltiples interacciones, ya sea con medicamentos y alimentos, sobre todo alimentos que contengan vitamina K. Nosotros orientamos a los pacientes que toman walfarina, que tienen que evitar o ingerir en porciones bien pequeñas, todo vegetal que contenga el color verde, ¿verdad? Porque son vegetales altos en vitamina K. Así que, ¿verdad? Esto impone un gran reto para muchos pacientes, ¿verdad? Las interacciones con medicamentos, con dieta, el tener que ir al laboratorio a pincharse, el tener que tomarse una pastilla un día, dos pastillas a otro día, ¿verdad? Porque eso también hay que hacerlo en ciertos pacientes, dependiendo del metabolismo. Así que es un medicamento que es difícil de tomar. Bueno, y en base a esta dificultad de la walfarina es que han surgido otros anticoagulantes noveles en los últimos, ¿verdad?, 5 a 10 años, donde se facilita y se elimina, ¿verdad?, todas estas complicaciones de la walfarina con el uso de estos anticoagulantes noveles. Uno de los más utilizados es el Apixaban o el Heliquix. Otro de los anticoagulantes que más se utilizan también es el Zarelto o el Gribaroxaban. Hay otras clases de estos anticoagulantes. Y los pacientes tienden a tener una mejor adherencia a estas medicinas. En adición a que los estudios con estos anticoagulantes han mostrado una disminución en eventos, ¿verdad?, de derrames cerebrales significativamente comparado con walfarina. Y una disminución también en sangrado. Así que cada vez vemos menos pacientes en walfarina. De los pocos pacientes que todavía sí tienen que tomar walfarina con fibrilación atrial son los pacientes que tengan válvulas mecánicas, sobre todo, ¿verdad?, válvulas a nivel de la posición mitral o cualquier fibrilación atrial que sea debido a una enfermedad valvular. Aparte de esos pacientes, el resto de los pacientes con fibrilación auricular no válvular, ¿verdad?, que no se le va a una enfermedad de la válvula mitral. Entonces son candidatos a estos otros agentes noveles que han mejorado la adherencia y los desenlaces clínicos en pacientes con fibrilación atrial. Tenemos otra pregunta por aquí, bien importante. Doctor, ¿cómo sospechar de arritmias en familiares que nos dicen cuándo se sienten mal? Mi abuelo tiene hipertensión. Pues mire, bien importante. Y nuevamente hablando de la fibrilación atrial porque es que es la arritmia más común. El factor de riesgo más común de fibrilación atrial es hipertensión. Así que si algún familiar de usted tiene historial de hipertensión de muchos años, ¿verdad?, y tienen síntomas de palpitaciones, fatiga o dolor de pecho, debe ir a su médico. Y es importante que el médico lo examine, le tome el pulso, le haga un electrocardiograma porque no es raro que se le haga el diagnóstico de ese paciente de fibrilación atrial. Nuevamente, la arritmia más común a nivel de pacientes ambulatorios y hospitalizados, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo como son la hipertensión, diabetes, enfermedad de fallo cardíaco, el corazón débil agrandado, apnea de sueño, obesidad, el paciente quien quiere mucho alcohol, ¿verdad?, u otros factores de riesgo, pero sí la hipertensión de todos los factores es el más ligado al desarrollo de fibrilación atrial. Así que cualquier paciente hipertenso que tenga síntomas de palpitaciones, fatiga, dolor de pecho, debe tener sospecha de que pudiera estar teniendo fibrilación atrial y acudir a su médico o a su cardiólogo. Bien importante eso. Tenemos otra pregunta por aquí, bien importante. ¿La hipertensión arterial puede llevarme a fibrilación atrial? Pues justamente lo que acabamos de contestar, sí, es la causa más común y el factor de riesgo más común para el desarrollo de fibrilación atrial. Como parte del manejo de la fibrilación atrial, como ya mencionamos, el uso de medicamentos para controlar el pulso, antiharrítmico para mantener el ritmo estable, la ablación, que es el procedimiento invasivo que hacemos para mejorar los síntomas del paciente y disminuir los episodios y el uso de anticoagulantes. Pero junto con toda esa línea y esa gama de manejos, tenemos que modificar los estilos de vida y mantener los dos factores de riesgo controlados. Así que la hipertensión, mantener la presión lo más controlada posible, ¿verdad? con medicamentos, moderar la ingesta de sal, hacer ejercicio, bien importante, rebajar, ¿ok? Porque la obesidad también, junto con la hipertensión, predispone al desarrollo de esta arritmia y modificar todos los factores de riesgo, ¿verdad? Fumar, el alcohol, todo lo demás, ¿ok? Así que bien importante eso. Tenemos por aquí otra pregunta, ¿cuál es la principal complicación que puede generar la fibrilación auricular? Pues los grandes estudios de fibrilación auricular, sobre todo un estudio bien importante, el estudio del Framingham, que estudió miles de pacientes hace ya varias décadas, mostró una relación directa entre pacientes que desarrollan fibrilación arterial complicándose con derrames cerebrales, fallo cardíaco y hasta la muerte, ¿ok? El paciente que desarrolla fibrilación arterial tiene cinco veces más el riesgo de un paciente que no fibrile a desarrollo de un elemento se logra curar. Pero en adición a eso, también tienen un riesgo elevado de desarrollar lo que se llama fallo cardíaco, ¿verdad? El corazón empieza a fallar, se debilita y hasta predispone a la muerte, ¿ok? Así que por eso es que somos nosotros bien atentos y tenemos ojo visor, ¿verdad? En la clínica al diagnóstico de fibrilación arterial porque las complicaciones son graves y si no las manejamos a tiempo, pues entonces el paciente puede tener unas complicaciones bien graves hasta la muerte, ¿ok? Así que tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Que su médico lo evalúe para eso, si es que usted tiene factores de riesgo para desarrollar esa arritmia. Tenemos otra preguntita por aquí importante, ¿cómo sé que no respondo al tratamiento y que otras alternativas existen cuando no se responde a las terapias? En términos, ¿verdad? De la arritmia, que es de lo que estamos hablando ahora, usualmente cuando su médico, ya sea cardiólogo, electrofisiólogo, le da un tratamiento para alguna condición o una arritmia, o se supone que se sienta una mejoría en términos de las palpitaciones, la han mejorado, la fatiga la haya mejorado, el dolor de pecho, todos los síntomas asociados a la arritmia, ¿ok? Si usted se toma el pulso y el pulso sigue a los 120, a los 130, pues usted no está controlado, ¿verdad? Todavía el tratamiento hay que mejorarlo, ¿verdad? O escalar a un nivel más allá, ¿verdad? Si un medicamento no funciona, pues vamos a la ablación, entonces, ¿verdad? Si estamos hablando de fibrilación atrial u otra, u otro tipo de arritmia, ¿ok? Así que, si no hay un control en los signos vitales, sobre todo las pulsaciones y sobre todo los síntomas, ¿verdad? Cómo usted se sienta, porque a veces no es tanto los, ¿verdad? Los números de los vitales, es cómo el paciente se sienta, ¿ok? La clínica del paciente, si el paciente lo siente una mejoría en sus síntomas, pues entonces, llegamos a la conclusión de que el tratamiento no está siendo efectivo y tenemos que enfocarnos un poco más allá en el tratamiento. Algunas, tenemos más preguntas por aquí. ¿Qué condiciones autoinmunes pueden llevarme a complicaciones cardíacas como la fibrilación atrial? Condiciones autoinmunes son las menos comunes. Hay condiciones inflamatorias, como el lupus, la artritis reumatoidea, aunque no son los casos más comunes, pero pudieran tener afectación cardíaca y crear lo que se llama o una pericarditis o una miocarditis, ¿verdad? Enfermedades que infiltran el músculo del corazón, inflamatoria, y estas enfermedades podrían desencadenar la fibrilación atrial en estadios avanzados si el paciente no se maneja a tiempo. ¿Ok? Nuevamente, son condiciones mucho más raras. No es lo que vemos en el día a día, ¿verdad? De que un paciente con enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus, artritis reumatoidea u otras condiciones de tejido conectivo, desarrollen fibrilación atrial, pero tenemos que sospecharlo, ¿verdad? Si un paciente no llega a la sala de emergencia con historial de lupus o artritis y desarrollen esta arritmia. ¿Cuándo debo considerar la visita al electrofisiólogo? Pues mire, como les dije, nosotros somos especialistas, somos cardiólogos especialistas en la parte eléctrica del corazón. ¿Ok? Y las condiciones arritmicas son bien comunes. ¿Ok? Como estábamos mencionando, prematuros son de las arritmias más comunes, benignas en pacientes jóvenes sobre todo, fibrilación a través de la arritmia más común a nivel ambulatorio y a nivel de pacientes hospitalizados. También atendemos múltiples condiciones, ¿verdad? Como son las peradicaldias, como mencionamos al principio, ¿verdad? El paciente que tenga indicaciones por un marcapaso o taquicardias en presencia de condiciones como un infarto, fallo cardíaco, donde el paciente pues está más a riesgo de muerte súbita y a esos pacientes pues le implantamos el dispositivo opuesto al marcapaso que es un desfibrilador, ¿verdad? Que es para tratar estas arritmias aceleradas que le produzcan la muerte al paciente. Así que todo paciente que caiga dentro de esos grupos, ¿verdad? Síntomas de palpitaciones por prematuro, fibrilación atrial, bien importante, ¿verdad? Que el cardiólogo o el internista, ¿verdad? Pues nosotros hemos recibido muchos referidos de médicos primarios, sobre todo internistas, médicos de familia, con fibrilación atrial, con pradicaldias, pacientes luego de un infarto que le haya bajado la función cardíaca. Nosotros también debemos evaluarlo, ¿verdad? Para ver si es candidato a un desfibrilador. Pacientes con arritmia de prematuro bien continuo, con muchos síntomas que le haya bajado de la función cardíaca, ser candidato al procedimiento de la ablación. Todo eso nosotros debemos evaluarlo, ¿verdad? Para entonces, pues, ofrecerle el tratamiento y que no sea solamente, pues, tratarlo con medicamentos antirrítmicos, medicamentos para el pulso, ¿verdad? Que traen muchos efectos secundarios y en muchas ocasiones no son tan efectivos. La fuente de referido a nosotros, como les mencionamos, la gran mayoría vienen de cardiólogos, ¿verdad? Porque esto es una secuencia de evasión y de manejo. El paciente, pues, usualmente presenta a su médico primario o a la sala de emergencia. Luego de ahí, entonces, pues, el médico primario o médico de esa emergencia lo refiere al cardiólogo. El cardiólogo le hace una serie de evaluaciones básicas, ¿verdad? Empezando por un electrocardiograma, ¿verdad? Que es lo más básico dentro de la evaluación. Si no se diagnostica ningún tipo de arritmia ahí, pues, entonces, se mueven a monitoreos, ¿verdad? Un poco más prolongado. Como es un hortel, ¿verdad? De 24 horas. Mucho conocen el hortel, ¿verdad? Un monitor que se le pone por 24 horas al paciente buscando, ¿verdad? Diagnosticar algún tipo de arritmias. Si no se diagnostica una arritmia en ese periodo, pues, entonces, le ofrecemos al paciente unos monitoreos de más tiempo, ¿verdad? Ya sean de 14 días, 30 días. O hasta monitores que nosotros implantamos a nivel subcutáneo para hacer el diagnóstico de arritmia bien infrecuente en un periodo de 2 a 3 años, ¿ok? Pero ya eso, pues, entonces, pues, recae bajo nosotros, ¿ok? Así que usualmente esa es la secuencia de evaluación y manejo en pacientes con condiciones de arritmia, ¿verdad? Un médico primario, o sea, a la emergencia, pasa al cardiólogo, el cardiólogo va a hacer las pruebas básicas, a Holter, el estrés test, el eco, ¿verdad? Catederismo si es necesario. Si se diagnostica con algo, ¿verdad? Que requiera una evaluación más allá de la parte eléctrica, ¿verdad? Del corazón, pues, entonces, que los pacientes nos lleguen a nosotros y nosotros le ofrecemos ese tratamiento final o de fin río para su condición. Y muchos de estos pacientes, pues, mejoran significativamente. Muchas de las condiciones que nosotros tratamos son curativas, sobre todo en los pacientes jóvenes con arritmia supraventriculares. Le ofrecemos el procedimiento de la ablación y los curamos. Eliminamos la enfermedad por el resto de su vida y quedamos muy contentos, ¿verdad? Pero no tienen que depender de medicamentos. Otras condiciones como la fibrilación atrial, pues, no llegamos a esa tasa de curabilidad, ¿verdad? Como las supraventriculares, sobre todo si el paciente es mayor con condiciones ya comórbidas, ¿verdad? Pero sí le ofrecemos una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque disminuimos sus eventos de arritmia y sus síntomas asociados a la fibrilación atrial, ¿verdad? Y obviamente, pues, los pacientes que se implantan un dispositivo, como ya mencionamos, marcapasos para las bradicaldias, ¿verdad? Muchos de estos pacientes les mejoramos la calidad de vida y los síntomas asociados a la bradicaldia. Y hay otro grupo de pacientes, ¿verdad? Los pacientes con bloqueos atrioventriculares que les salvamos la vida y les damos más años de vida al implantar un marcapasos, ¿verdad? Porque se tornan dependientes. Su vida depende de ese marcapasos, ¿ok? Así que impactamos significativamente en esos pacientes. Y obviamente los pacientes con desfibriladores en fase o cardíaco, como han mostrado en los estudios, ¿verdad? Le estamos aumentando la seguridad de estos pacientes de un 20 o 30%. Así que un aumento significativo es le ofrecerle un desfibrilidad a los pacientes si el paciente no ha mejorado con su terapia médica, con sus intervenciones, ya sea, ¿verdad? Cateterismo con intervenciones percutáneas o cirugía de corazón abierto, el paciente aún así sigue con fallo cardíaco, pues entonces le ofrecemos un desfibrilador para darle años de vida. Muchas veces combinamos desfibrilador con marcapasos para ciertos pacientes, ¿verdad? Que tengan fallo cardíaco combinado con una condición que se llama desincronía. O sea, ya esos pacientes tienen indicación para la combinación de un marcapasso y desfibrilador. Y así pues mejoramos los síntomas, mejoramos el hecho de que el paciente no tenga que hospitalizarse y obviamente la sobrevida de los pacientes. Bien importante eso. La RITME puede llevarme a un cateterismo. Pues mire, en muchas ocasiones, cuando el paciente viene a sala de emergencia o a la clínica, vienen con dolor de pecho, vienen con fatiga, llegan a la sala de emergencia y le hacemos un EKG, lo examinamos y no tienen ningún tipo de arritmia al momento. ¿Ok? En algunos pacientes, pues sobre todo los pacientes mayores, la arritmia puede causarle lo que se llama un microinfarto, ¿verdad? No un infarto masivo porque se le tapó una altera completamente, sino porque el corazón se le fue tan rápido que se cansó, llegó, ¿verdad? Llega un punto en que se cansa y sufre de un pequeño infarto, ¿verdad? Pues ese tipo de pacientes, dolor de pecho, el cardio no está claro por qué, porque cuando llegas a la emergencia, pues no tiene ninguna arritmia o tuvo un microinfarto, ¿verdad? Porque se elevaron un poco las enzimas cardíacas. Pues mire, sí, ese paciente tiene indicación para el cateterismo y en muchas ocasiones se acerca el cateterismo y se encuentra algo, ¿verdad? Se encuentra una oclusión de una arteria que al momento, pues entonces, hay que correr y ir con una mallita. Y en otros casos, pues se diagnostica enfermedad difusa de sus arterias coronarias y entonces se refiere el paciente para la cirugía de corazón abierto. Pero sí, hay ciertas arritmias que pueden predisponer a que el paciente, pues termine con un cateterismo y con un manejo más allá, pues dependiendo, ¿verdad? De los hallazgos del cateterismo. Pero esto es verdad, es bien importante que el cardiólogo también nos refiere a estos casos, a nosotros, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el cardiólogo hace el cateterismo y el cateterismo está normal. Bueno, no hay oclusiones a nivel de las coronarias. Y la causa principal que tenemos que manejar, entonces, pues es la arritmia. Fibrilación a traer nuevamente, es lo más común. Y entonces, pues ahí entramos nosotros a darle las recomendaciones de tratamiento, ¿verdad? Que sean medicamentos antiarrítmicos o la ablación. Tenemos una pregunta por aquí, bien importante. ¿Cuáles son los efectos de arritmia no tratadas? ¿Puede provocar problemas peores? Pues mire, en pacientes jóvenes, ya sean prematuros o supraventriculares, la gran mayoría de estos pacientes sí tienen muchos síntomas, pero pueden vivir muchos años con esta arritmia, si no se tratan o si son parcialmente tratadas con medicamentos, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente no tenga una condición del corazón como fallo cardíaco, ¿verdad? Que el corazón esté débil. Esos pacientes pueden tolerar estar en arritmias por mucho tiempo. Ahora, hay ciertas arritmias que si el paciente está en una taquicardia sostenida, ¿verdad? Un pulso más de 100, 120, continuamente, ¿verdad? Todos los días o bien frecuente entran en ese tipo de arritmia, ¿verdad? Con taquicardia, podrían, la misma taquicardia, podría hacer que el paciente termine en fallo cardíaco, ¿ok? Porque la forma en que yo se explico a los pacientes, el corazón acelerado en el tiempo, pues hace que se canse, el corazón se va a cansar y va a empezar a dilatarse y la función de tener una función 55-60%, pues ahora tenemos una función de 30-40% y es a causa de esa taquicardia sostenida. Ahí viene una cardiomeopatía inducida por la misma taquicardia. Así que, por eso es que es bien importante, ¿verdad? El manejo médico, tratar de controlar la frecuencia cardíaca y en muchas de estas arritmias puedo ofrecerle el tratamiento definitivo, que es la ablación, para muchos de estos pacientes curarlo o controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas y que no terminen con fallo del ventrículo, ¿ok? ¿Cuál es la principal complicación que puede generar la arritmia cardíaca? Eso depende de qué tipo de arritmia, ¿ok? Fibrilación atras, nuevamente. Fibrilación atras se asocia con desgames cerebrales, ¿ok? Fallo cardíaco y con muerte, ¿ok? Así que cuando identificamos pacientes con fibrilación atrial, tenemos que evaluar todas esas opciones, estratificar a los pacientes. Si el paciente es candidato a anticoagulación, ya sea con los nuevos agentes, ¿verdad? Anticoagulantes o warfarina, pues entonces tenemos que anticoagularlo, ¿ok? Porque esa es una de las complicaciones mayores que queremos evitar, que el paciente tenga un derrame. Es bien lamentable. Cuando vemos pacientes en sala de emergencia que ya tuvieron un evento de un derrame y, ¿verdad? No se había identificado previamente que el paciente tenía esta arritmia. Porque los derrames son bien masivos, ¿ok? El paciente usualmente queda bien debilitado en cama, con un lado del cuerpo, ¿verdad? Que no le funciona a causa de la fibrilación atrial. Así que bien importante, bien importante, que si hay una sospecha de esta arritmia, usted tiene factores de rigor para desarrollarla, acude a su médico, que le cojan el pulso, que le escuchen el corazón, le hagan un electrocardiograma, lo envíen al cardiólogo o lo envíen a un electrofisiólogo para el manejo de la misma, porque queremos evitar estas complicaciones graves, sobre todo los eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales. ¿Ok? Bien importante eso. Tenemos otra pregunta por aquí del público. Edith López, la propafenona es el medicamento que se debe tomar para la arritmia. Pues mira, propafenona es uno de los antiharítmicos que más nosotros utilizamos. Hay distintas clases de antiharítmicos que van desde clase 1 hasta los clase 4. Propafenona cae dentro de los clases 1 C, ¿verdad? Especificamente los clases 1 C. Y los utilizamos, tanto la propafenona como la flecainide, que es el tambucol también. Utilizamos esos antiharítmicos en pacientes con arritmia en ausencia de enfermedad estructural, ya sea ausencia de un infarto previo o que el corazón se le haya debilitado o tenga las paredes bien engrosadas por hipertensión descontrolada. Si el paciente tiene una de esas condiciones, no se puede utilizar ni propafenona, ni flecainide, porque podemos predisponer a este paciente a arritmia más seria, ¿verdad? Y hasta la muerte, ¿ok? En ausencia de esas condiciones, entonces sí se pueden utilizar estos agentes, son bien efectivos. En el caso particular de fibrilación atrial, podemos dárselo hasta que el paciente se lo tome al momento en los episodios de arritmia, ¿verdad? Si no son tan frecuentes, porque tienden a funcionar y convertir el ritmo a su ritmo normal de forma aguda. Así que sí, ¿verdad? Son bien efectivos y bien comúnmente utilizados, sobre todo en pacientes jóvenes sin enfermedades estructurales. ¿Qué incidencia tiene la bradicalia en los episodios sincopales? Bradicalia, como les mencioné al principio, es una de las arritmias, de los tipos de arritmia, ¿verdad? Que predisponen al pulso lento, o como se define, era un pulso por debajo de 60, ¿ok? Si la bradicalia se acompaña de síncope, síncope es la causa del desmayo, ¿verdad? Es el desmayo asociado a pobre perfusión en el cerebro, ya sea por un bajón de la presión, un bajón del pulso, o ambos, ¿ok? O un problema de las válvulas, sobre todo la válvula óptica, ¿ok? El síncope vasovagal es la causa más común, ¿verdad? De desmayo o de síncope, y usualmente se asocia con un bajón transitorio del pulso y de la presión, pero esto es algo completamente reversible y en ausencia de enfermedad estructural es algo benigno, que no predispone al paciente a complicaciones más allá, como la muerte, ¿ok? El problema de los vasovagales, ¿verdad? Es la caída, el trauma que el paciente pueda tener a causa de la pérdida de conocimiento. En ciertos pacientes, no son los más comunes, si identificamos que junto con el síncope el paciente hace unas pausas bien prolongadas, ¿ok? No son los más comunes, pero los vemos, ¿ok? El paciente, realizamos una prueba que se llama el tilt table test, identificamos que durante la prueba el paciente se desmaya y hace una pausa bien prolongada, pues mire, esos son los pacientes que le ofrecemos un marcapaso, porque asumimos que la causa principal de su síncope son esas pausas bien prolongadas. No son los pacientes más comunes, ¿ok? Y aún así, poniéndole el marcapaso a esos pacientes, pueden seguir teniendo eventos, porque recuerden que son dos componentes, el componente del pulso y el componente de la presión. Si el paciente también tiene un componente bajo de la presión, que es la respuesta mixta, que es la más común, pues entonces el paciente va a seguir teniendo eventos. Así que es bien importante que hagamos esa, ese énfasis, esa diferencia, ¿verdad? De que sí, ¿verdad? Hay pacientes que se benefician de marcapaso, pero aún así orientan los que pueden tener eventos recurrentes. Tenemos otra pregunta por aquí de Karen Martínez, ¿en todas las arritmias es necesario anticobrar al paciente? Pues mire, no. La arritmia más común como es la fibrilación lateral, esa es la arritmia que usualmente pues anticoagulamos, ¿ok? Por la asociación directa de fibrilación lateral con derrames cerebrales por formación de coágulos. Esos son los pacientes que debemos anticoagular, aunque no son todos, ¿ok? Porque hay pacientes jóvenes que tienen esta arritmia, pero no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen fallo cardíaco, no han tenido eventos cerebrovasculares previamente. Y en base a una escala que nosotros evaluamos al paciente, si el riesgo es bien bajito, ¿verdad? De cero o de uno, pues no necesariamente hay que anticoagularlo con una aspirina o un plavix, pues puede ser suficiente. Si el paciente ya tiene una escala de riesgo de dos o más, pues entonces ese paciente hay que anticoagularlo, ¿verdad? Porque tiene un riesgo de desarrollar un derrame de un 2 a un 3% al año o más, ¿ok? Así que esa es la arritmia que principalmente tenemos que ofrecer la anticoagulación a los pacientes. Los prematuros atriales, prematuros ventriculares, supraventriculares u otro tipo de arritmia no necesariamente tenemos que anticoagular al paciente. Más que nada es el manejo, ¿verdad? De la arritmia de por sí. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando las arritmias en el paciente son corridas por algunos días, pero después disminuyen el resto del mes? surgieron luego de una esterectomía total, pero a nivel hormonal ya está estable. ¿Ok? De acuerdo al historial que me están presentando, quizás esta paciente lo que estaba sufriendo era de taquicardia sinusal o prematuros, ¿ok? Por su historial de cirugía, acuérdense, como mencionamos al principio, taquicardia sinusal es la sensación del corazón acelerado, sobre todo en pacientes jóvenes en ausencia de documentación de alguna arritmia. No es una arritmia, ¿ok? Es que el pulso se nos acelera en respuesta a algo. En este paciente en particular, pues le hicieron una cirugía, posiblemente durante ese periodo, ¿verdad? Si el paciente tenía dolor, sangrados o algún otro tipo de estrés, pues entonces el corazón se nos acelera, pero no necesariamente es una arritmia. ¿Ok? Es que el pulso se nos acelera por encima de 100. Muchos pacientes son sensitivos a tener el pulso así y pues le damos tratamiento, ¿verdad? Pero no es una arritmia real, por así decirlo, ¿verdad? Sí, también, si se conviene con prematuros, ya prematuros, pues uno le da una arritmia porque no es el ritmo normal del corazón, pero los prematuros en pacientes jóvenes son condiciones completamente benignas. ¿Que las tratamos? Sí, le damos tratamiento a los pacientes para calmarlos, para que sean menos frecuentes o que los latidos sean, no, no, no aquejen tanto al paciente, ¿ok? Pero con terapia médica es usualmente suficiente. Así que, pidiendo el historial de esta paciente en particular, posiblemente lo que tenía era taquicardia sinusal o prematuros atriales. ¿Ok? No debemos ver a subestimar a este tipo de pacientes. Muchos de estos pacientes presentan con muchos síntomas, les aquejan, ¿verdad? Los síntomas se combinan mucho con ansiedad, con estrés, así que tenemos que orientarlos también en el manejo de ansiedad y de estrés junto con el tratamiento, obviamente, que le ofrecemos al paciente. Usualmente son medicamentos para controlar la frecuencia, raro a la vez tenemos que dar antiarítmico para el manejo de prematuro, ¿verdad? Si es el caso. Pero solamente con medicamentos para disminuir la frecuencia cardíaca es suficiente y que el paciente modifique estilos de vida, disminuya la ingesta de alcohol, cafeína, cigarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos por aquí otras preguntas. Saludos, ¿la apnea del sueño puede ocasionar arritmias cardíacas? Excelente pregunta y me alegro que la hayan hecho porque apnea de sueño es una de las condiciones menos diagnosticadas que predispone al paciente a tener arritmias cardíacas. ¿Ok? Sobre todo fibración adrena, nuevamente, fibración adrena, lo más común. ¿Ok? Si el paciente no es hipertenso, si el paciente no tiene fallo cardíaco, no tiene una condición valvular, no tiene el corazón agrandado, no es obeso, relativamente joven, no sabemos por qué el paciente continúa con episodio de fibrilación adrenal, tenemos que mantener ¿verdad? en nuestra cabeza la sospecha de apnea de sueño. ¿Ok? y comenzar a hacerle las preguntas y la evaluación para llegar al diagnóstico. Usted ronca durante la noche, ¿verdad? Si el familiar no dice que ronca, que no deja dormir a nadie por los ronquidos, el paciente se queda dormido durante el día porque no duerme bien, se levantan muchos sueños en la mañana. Pues mire, esos son indicios de que ese paciente pudiera sufrir de apnea de sueño y hay que referirle a un neumólogo para una prueba de polisornografía, ¿verdad? o la prueba de sueño para hacerle el diagnóstico y ofrecerle el tratamiento debido. ¿Ok? Y muchas veces con diagnosticarlo y tratarlo se corrigen estas arritmias y las otras condiciones asociadas a la apnea de sueño. Eso es bien importante esa pregunta. Bien importante. ¿Cómo sé si estoy pasando por una arritmia? Pues como mencionamos al principio, los síntomas más comunes asociados a la arritmia son palpitaciones, ¿verdad? Sensación del corazón acelerado en el pecho, muchas de estas palpitaciones hasta las pacientes lo sienten a nivel del cuello, falta de aire es uno de los síntomas más comunes, el dolor de pecho, mareo, si la frecuencia cardíaca está bien alta, ¿verdad? No hay flujo adecuado de sangre al sistema, y las presiones pueden bajar y el paciente puede hasta marearse o desmayarse en caros casos, ¿verdad? Pero los síntomas más comunes usualmente son palpitaciones, fatiga, dolor de pecho, ¿ok? Así que nuevamente, ¿verdad? Persistencia de estos síntomas, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo, ya estamos entrados en edad, ¿verdad? Luego de un infarto, diabético, hipertenso, acudan a su médico, vaya al cardiólogo, ¿ok? Y que de ahí entonces nos refieran a nosotros cuando ya se le haya hecho el diagnóstico, ¿verdad? Formal de alguna arritmia cardíaca, ¿ok? ¿Cuántas ablaciones puede resistir el corazón? Ok, buena pregunta para entonces entrar en la discusión de lo que es la ablación, ¿ok? La ablación es el procedimiento que nosotros realizamos para mediante catéteres que emiten calor a través de radiofrecuencia o frío mediante crioblación, ¿verdad? Neutralizamos o cauterizamos el tejido responsable de la arritmia, Sepan ustedes que el manejo de la arritmia hace 30, 40 años no era a través de catéteres, era a través de cirugía de corazón abierto, así que es bien dramático el manejo de la arritmia al principio, ¿verdad? El paciente tiene que ir a hacer operaciones, si lo hago, tenía que abrir el pecho para manejar la arritmia de forma invasiva, esto obviamente pues predisponía una morbilidad y una mortalidad bien alta, al pasar los años todo esto ha evolucionado y nosotros hoy en día hacemos estas ablaciones a través de catéteres por la ingles como si fuera un cateterismo, ¿ok? Y hay distintos tipos de ablaciones para los distintos tipos de arritmias cardíacas, ¿ok? Para las supraventriculares que son las arritmias más comunes en gente joven en ausencia de enfermedad estructural, usualmente con una ablación es suficiente porque le curamos una condición en el paciente sobre un 95% de las veces, ¿ok? Para fibrilación atrial que es una de las ablaciones que más nosotros hacemos, pues ya hay la historia es distinta, ¿ok? Si el paciente joven no tiene mucha enfermedad cardíaca, el corazón no está agrandado, sobre todo las aurículas o los atrios, podemos acercarnos a una tasa de éxito de sobre un 80% de que el paciente pues no tenga más arritmias, Pero la gran mayoría de los pacientes hipertensos, obesos, con fallos cardíacos, con enfermedad estructural, ya hay entonces la tasa de éxito de la ablación cae a un 70%, 60%, 70%, eso depende, ¿verdad?, del operador, ¿verdad?, de cuántos procedimientos ha hecho y cuán diestro se ha vuelto. Pero usualmente, ¿verdad?, uno revisa la literatura y esa es la tasa de éxito. Si el paciente recurre, se le puede hacer una segunda ablación, si así él lo desea. Yo particularmente pues he visto pacientes con terceras y hasta cuartas ablaciones, ya cuatro ablaciones estamos ya estirando un poco más las sogas, ¿verdad?, y yéndonos ya fuera de los límites. ¿Y por qué es así? Porque cada vez que entramos y hacemos una ablación extra, estamos creando más cicatrices y más sustratos o más, estamos creando más terreno para que se forme otro tipo de arritmia secundaria, ¿verdad?, es distinta a la arritmia original. Así que tratamos de evitar llegar a esos puntos de una tercera o una cuarta ablación. Si hay que hacerlo pues se hace, pero se le explica al paciente, mientras más ablaciones te hago, más arritmias van a salir, ¿ok?, y más difícil se nos va a hacer la condición. Así que es bien importante esa pregunta. Tenemos otra por aquí, tenemos un paciente de 24 años, tomando Verapamil de 190, de 120 milígramos, discúlpeme, para dilatar mi esófago. Cuando dejo de tomarla me da mucha taquicardia, ya me afectó mi corazón. No tenía síntomas ni parecidas del corazón antes de tomarla. posiblemente esto se debe a que al dejar este tipo de medicamentos que se toman crónicamente, ¿verdad?, ya sea el Verapamil, el Verapamil es un bloqueador de canales de calcio que actúan a nivel del corazón para endentecerle el pulso. En el caso particular de este paciente se lo dieron para una condición del esófago, ¿verdad?, para abrirle el esófago, pero, pues, también tiene el efecto farmacológico de endentecerle el pulso, ¿ok?, y también, pues, baja la presión. Lo que pasa es que cuando tomamos estas medicinas de forma crónica, ¿verdad?, de forma prolongada, al dejarlos de un momento para acá, de un día para otro, este, los, el efecto farmacológico se elimina al cuerpo de forma súbita y el paciente está con un pulso controlado, pues, ahora, ¿verdad?, tenemos la retirada de esta medicina, se puede descontrolar ahora el pulso de forma de súbito y predisponer a estas arritmias cardíacas, ¿ok?, así que cuando nosotros removemos a un paciente de medicamentos del pulso, lo hacemos de una forma paulatina, le vamos bajando la dosis poco a poco, le lo ponemos quizás un día si un día no, le vamos bajando la dosis a la mitad, al cabo de las una, dos, tres semanas para evitar este efecto de retirada aguda del medicamento, donde entonces, pues, ahora tienes todo lo contrario, tienes entonces el efecto, ¿verdad?, farmacológico eliminado y entonces el paciente se va en taquicardias y hasta poder predisponer las arritmias cardíacas. Así que bien importante eso, que lo discutan con el médico, que le retire los medicamentos de forma paulatina, ¿ok? Tenemos por aquí una pregunta bien importante, saludos, ¿qué tipo de arritmia o paciente con ablación marcapasos puede y en qué momento hacer su ejercicio y si hay alguna contraindicación? Pacientes que se les realiza una ablación, vamos a empezar por ahí, dependiendo de la ablación, le damos un periodo de descanso de 7 a 10 días, ¿verdad?, usualmente. Hay pacientes que les toma un poquito más en recuperarse, pero yo solamente le digo al paciente que descansen en un periodo de una semana por los accesos, ¿verdad? Como ya mencionamos, las ablaciones que se hacen a través de la ingles, catéteres, algunos estos catéteres son, ¿verdad?, de un tamaño grande y les causa molestia a los pacientes, ¿verdad?, luego del procedimiento, así que justamente yo les doy de una a dos semanas de reposo. Las ausencias de ejercicio sí pueden hacer sus actividades del diario vivir, caminar, ir al trabajo, ¿verdad?, si es posible, pero usualmente sea el periodo de descanso para marcapasos, dispositivos, ¿verdad?, el tiempo un poquito más prolongado porque obviamente pues ya envuelve una herida, hay un dispositivo ahí, queremos restringir las actividades del brazo del mismo lado por lo menos por tres o cuatro semanas, que no levanten el brazo por encima de la cabeza, les orientamos que tampoco guíen en ese periodo, si es posible, ¿verdad?, que no duerman del mismo lado, que no hagan fuerza, no cojan, ¿verdad?, un peso de más de 10 libras. obviamente ya fue un tiempo más prolongado, solamente tres o cuatro semanas, cuando vemos al paciente en la clínica, al mes, y vemos la herida completamente sanada y la evaluación del marcapasos o del desfibrilador completamente, ¿verdad?, normal, entonces le damos la libertad al paciente de retomar su vida, ¿verdad?, como antes, pero obviamente, ¿verdad?, con su precaución, ¿ok?, precaución, así que bien importante eso. Tenemos alguna otra pregunta por aquí, sí, mire, saludos, doctor, ¿cuándo se utilizan los estentes medicados? Pues mire, eso entra ya en el área de la cardiología intervencional, mis colegas intervencionales utilizan esto bien frecuente, yo no lo utilizo, yo soy el electrofisiólogo, pero les puedo orientar, ¿verdad?, información básica sobre esto, cuando un paciente tiene un infarto agudo, ya sea por una oclusión de una arteria, ¿ok?, que es lo más común, el manejo de un infarto agudo es restablecer el flujo de sangre del territorio de esa arteria, y como esto se ha manejado al cabo de los años es haciendo un cateterismo, identificando la oclusión de la arteria, y a través de esos mismos catéteres se avanzan alambres, y globitos para abrir la oclusión de la arteria, ¿ok?, inicialmente como se hacía esto era pasando la lesión con un alambre, inflándola con un globito y ya, pero entonces el problema que había era que eso lo que le duraba al paciente era a veces unos días o una semana se volvía a cerrar, porque no se le ponía la mallita o el stent, ¿ok? al pasar los años se desarrollaron entonces estos stents, sobre todo los stents medicados para evitar ese cierre de súbito de la arteria cuando se abre y la medicación de ese stent para prevenir que el stent se tape de forma aguda con coágulos dentro de ese stents, ¿ok? Habiendo dicho eso, bien importante, que a pesar de que los stents medicados hoy en día son muy buenos, ¿ok? y el uso de medicamentos antipraquetarios lo hemos acortado, aún así usted tiene que tomarse esa medicina, sobre todo la aspirina, el plavix y el nuevo medicamento que es bien efectivo, la brilinta, bien importante que usted se tome esas medicinas en el periodo, ¿verdad? del primer mes, los primeros tres meses hasta 12 meses, ¿ok? porque aún así el cardiólogo le haya puesto el stent, se le puede tapar si usted no se toma esos medicamentos, así que todo paciente que vaya con un infarto al hospital se le ponga un stent, la gran mayoría de los stents hoy en día son medicados y es raro que se pongan stents de metal solamente, antes se ponían, pero ya los stents medicados han sobrepasado el uso de los stents de metal solamente, cualquier intervención que se le haga si le ponga un stent, usted tiene que tomarse los medicamentos antipraquetarios, de lo contrario, usted puede tener un infarto mucho más masivo o peor del que lo llevo inicialmente y hasta podría fallecer, bien importante eso, ¿ok? Si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizado la sesión, para mí fue un gran placer estar aquí y orientarlos para todas estas condiciones de arritmias cardíacas, no quería terminar sin antes pues mencionarle que nosotros aquí en el hospital de damas, el hospital damas y su historia, el hospital damas y su historia hace un mes y medio a este servidor pues comenzar el servicio de electrofisiología en el laboratorio y hacer la primera ablación de fibrilación atrial utilizando el sistema de Calto 3 combinado, ¿verdad? con el sistema de Calto Sound, ¿ok? Esto es un sistema que nos permite hacer un mapa tridimensional de alta definición de forma rápida y nos permite hacer este tipo de ablaciones complejas, ¿verdad? La ablación de fibrilación atrial es una de las ablaciones más complejas que nosotros hacemos y para eso necesitamos un equipo que nos permita hacer un procedimiento de forma segura, eficaz y que le ofrecamos al paciente, ¿verdad? A mayor de estos enlaces del procedimiento. Para esto nosotros, ¿verdad? El hospital nos brinda la oportunidad de tener este equipo altamente especializado, el único equipo en el área sur y oeste del país. Estamos bien contentos, ya hemos realizado varias de estas ablaciones, los pacientes han salido muy bien porque como ya les mencioné, nos permite hacer estos procedimientos de una forma rápida, eficaz, ¿verdad? Y que el paciente pues tenga los mejores desenlaces del procedimiento. Así que estamos aquí a las órdenes del hospital Damas. para contactarnos, tenemos el número del 939-638-2919, nuevamente el 939-638-2919. Estamos localizados en el edificio Parra, la oficina del 103. Y estamos aquí a las órdenes. Nuevamente, bien contentos de haber estado esta tarde con ustedes para orientarlos sobre tópicos de retrofisiología, arritmias cardíacas y cardiología tan importantes para nosotros, ¿verdad? Porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo y seguirá siendo la primera causa de morbididad y mortalidad en nuestro país. Así que es bien importante que hablemos de esa información y la prevención de estas condiciones. Este, el próximo miércoles vamos a estar de nuevo a través de un Facebook Live, pero directamente desde la sala de operaciones donde este servidor pues realiza el proceso de las ablaciones para que entonces pues sintonicen y se nutran de la información que vamos a brindarle sobre el manejo de las arritmias cardíacas directamente desde el Laboratorio de Electrofisiología. Así que sin más preámbulos fue un placer estar aquí con ustedes y les deseo una bonita noche. Muchas gracias.